Un operativo especial adicional, el operativo Génesis. Todos salimos a la calle. Todos estos efectivos se suman conjuntamente ya a los equipos operativos que vienen circulando en toda la ciudad capital. Los Salcones, Grupo Terna, Escuadrón Verde, todas las unidades operativas especializadas, Dinoes, Greco, Suat, Robos, a partir de hoy van a salir. En operativos necesarios, porque es importante, como bien lo dicen los señores alcaldes, y por disposición de la Jefa Suprema de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de la doctora Dina Boloarte, todos salimos, incluso el personal administrativo. La policía reafirma el compromiso, detiene y captura. Y esto también se va a realizar de manera simultánea con los operativos Amanecer Seguro y Retorno Seguro que ya se vienen practicando. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.